Dicen que te amas fuego en la piel Que te mueves también Y yo lo quiero, lo quiero ver Dicen que no se te acabe el fuego Hasta el amanecer Y yo lo quiero ver, lo quiero ver Si tú quieres ver yo me activo Vamos a ser de tu pero amigo Si me llamas hay que un peligro Será que mi fama tiene su propia cuenta Tengo una casita en la playa Y una cosita de montaña Voy a full de lujo en mi cama Aquí principiantes no dan competencia Oye lo que no sabes Eso dice yo no sé Te lo digo yo también Todo el ricio no es el mismo de mí Será que eso es así Te lo han dicho todas en inglés Si quieres te explico yo en francés Eso dice yo no sé Eso no tengo que ver Eso dice yo no sé Lo tengo que ver Dicen que no se te acabe el fuego Hasta el amanecer Y yo lo quiero ver Dicen que no loco que solo sirva la cámara Que te deje sola cuando llegue la mañana Que lo que no pone es solo que rompe la pala Welcome to Tijuana Sexo, alcohol y marihuana Si tú quieras sexo conmigo no es de pulana Como Dani y Eva no comemos la manzana Si quieres primero nos fumamos un par de vainas Dime que tú quieres Sexo, alcohol y marihuana Tú tienes lo mío Yo tengo lo tuyo y más Soy como Aladino Solo tiene que brotar Y salvo genio Eso dice no lo sé Te lo digo yo Ton peas Eso no tengo que ver Yo tengo Eso es Eso diceوب If I didn't want to